Es hora de tu vida cambiar, la naturaleza a disfrutar. Es el momento de abrir tu mundo, uno que mucho te puede ofrecer. Descubrir y conocer, libres de verdad y hasta el final salvaje ser. Sin importar las barreras, salvajes. Así es la libertad, sin importar somos salvajes. Open Season